Chicos, ¿cómo están todos ustedes? Pues hoy tocó de almuerzo y comida, porque esto nos sirve para los dos tiempos. Unos huevitas con nopales en chile morita. Así es que aquí ya tengo los nopales cociendo, los chiles morita y los tomates ya los serví. Así es que los vamos a llevar a licuar con ajo y cebolla. A mí así me gusta licuar los calientes, no pasa nada. Mientras tanto me tomo mi jugo de ajo con limón, que tiene que ser en ayunas. Y bueno, voy a poner en mi sartén un poco de manteca, le voy a poner cebollita, no más tantito. Y aquí mismo voy a hacer mis huevos para no estar trabajando doble. Así es que vamos a zancochar esta cebolla para que saque sabor. Y la verdad ya les he contado que la manteca le da un sabor más rico a nuestros guisados. Así es que aquí por un lado voy a poner el huevito. Y una vez que ya el huevito esté listo, aquí mismo le voy a poner la salsa. Yo la verdad ya ni sé cuántos huevos le puse aquí, yo creo que le puse unos 20 huevos. Ya saben que solamente somos dos, pero nosotros comemos mucho huevo. Yo no sé si esté bien, si esté mal, pero venimos como de Los Ángeles de vacaciones y comemos mucha carne por allá. Así es que ahorita dijimos vamos a comer huevitos con salsa y mañana a ver qué se nos ocurre. Recuerden que a mí me gusta cocinar con poco presupuesto y también pues con lo que tengo en casa. Así es que en la casa nunca me falta tomate, jitomate, chiles verdes, chiles morita, toda clase de chiles me gusta tener aquí. Y bueno, aquí como pudieron ver ya están listos mis huevitos. Así es que le puse la salsa de chile morita, le puse un poquito de nor suiza y un poquito de sal y es todo. Bueno, también le voy a poner aquí epazote esta vez para que agarre un saborcito más rico. Y es el horcito de epazote que tanto nos gusta. Pero eso pues ya es al gusto. También el espesor de la salsa es al gusto. Hay gente que les gusta muy aguado el chile. A mí me gusta espesito. Aquí está su epazote, ya le puse los nopales. Que hiervan un poquito y a disfrutarse dicho. Pues nada, así es como me quedó. Aprovechito a todos ustedes. Espero que les haya gustado. Recuerden, cocinen con poquito presupuesto. Y nos vemos en otro video. Bye, bye.